¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy recordaremos al actor Gerardo Gemer, quien murió en condiciones en extremos sospechosas, pues fuertes rumores aseguran que el joven histrión y el reconocido periodista Jacobo Sabludovsky sostenían una relación amorosa y tras una fuerte discusión entre los dos hombres, el reportero habría terminado con el idilio, motivo por el cual Gerardo amenazara con revelar fotos del romance entre ellos. Cabe destacar que la noticia de la muerte de Gerardo Gemer se mencionó una sola vez en televisión abierta, sin darle más seguimiento. Aunado a ello, el noticiero a cargo de Jacobo Sabludovsky también fue sacado del aire en ese mismo año. Gerardo Suárez Domelí, conocido artísticamente como Gerardo Gemer, nació el 21 de mayo de 1970 en la Ciudad de México. Tuvo una corta carrera actoral, pues desafortunadamente falleció el 4 de septiembre de 1995, a los 25 años de edad. Este fatal hecho ocurrió mientras estaba en grabaciones de la telenovela La Paloma. En ese tiempo se especuló que fue encontrado muerto en su departamento. La primera versión afirmaba que la causa de su muerte era debido a una fuga de gas, versión que se vino por tierra cuando personal de bomberos aseguró que la ventana del lugar que habitaba el oxiso estaba abierta. La telenovela en la que participaba Gemer salió intempestivamente del aire, causando conmoción tanto en la audiencia como en el gremio actoral, pues no se improvisó ningún tipo de final debido a la inesperada muerte del actor. Posteriormente salió una nueva versión de lo ocurrido al intérprete, señalando que en realidad Gerardo fue privado de la vida de manera cruel y despiadada, causando horror y tristeza en el público televidente. Según un periodista de espectáculos, en aquel entonces una televisora escondió la muerte del actor, asegurando que él mismo quería investigar más del tema y fue mandado a callar por su entonces jefe, quien le dijo, tómese un tequila, lo que voy a contarle es muy delicado. Y continuó diciendo, mire, yo ya hablé con Jacobo Sabludowsky y me dijo que a Gemer lo mataron, que le cortaron los genitales y se los metieron en la boca. Al parecer andaba con alguien, pero ese alguien era casado. Y agregó, él no vivía en ese departamento, era un departamento de soltero donde se veía con esa persona. Sin embargo, se dice que en el medio era bien conocida la relación de pareja que el incipiente actor mantenía con el periodista desde hacía meses. La versión de que Gemer había muerto por el dióxido de carbono que provocó la fuga de gas en su departamento no era creíble, ya que se encontró una ventana abierta por la cual pudo haber escapado dicho elemento. Como lo he dicho en líneas anteriores, tras el lamentable suceso, Jacobo Sabludowsky renunció al programa del cual fue titular por más de dos décadas, aumentando así los fuertes rumores que aseguraban que el periodista era bisexual. Y bueno amigos, gracias por el favor de su atención. Los esperamos en nuestro próximo video.